Ahora, usted señor, nos fuimos a Loma Puita, ahí vamos, fíjense, ahí está el Padre Enzo de la Capilla San Blas. Le donamos 400 millones de guaraníes. Usted señora, usted familia, usted señor, le donó 400 millones de guaraníes. Ahí está el terreno que se compró, donde se van a construir también las aulas. Ahí está el plano, la arquitecta, ahí está la señora María Luis Biersi. Los chicos felices, también. Padre de bondad, le damos gracias por esta donación. Ahí está. Gracias por estas personas que quieren ayudarnos, especialmente talismán, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Así vamos a poner esta medalla para la protección de esta comunidad. No sabía la medallita del Padre. Y ahí el Padre Zenón, dábamos todos una oración y se cerró la medallita de la Virgen, la medalla milagrosa. Allí cuatro aulas con apoyo psicológico, allí comen 150 niños, también al mediodía de lunes a sábado. 400 millones recibieron, gracias a que ustedes creen en talismán y pueden también ayudarnos a nosotros como empresa a cumplir... Ahí están los chicos. ...a cumplir con nuestra función social, que la tenemos desde hace 13 años. Y lo recibimos el Padre Zenón, así como estuvo el hermano Urselina la vez pasada. ¡Pido un fuerte aplauso! El Padre Zenón está hace nueve años como misionero en el Paraguay. Él es del Congo Democrático. Bueno, Padre, es un gusto recibirlo. Muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias también por esta donación que va a ayudar a nuestros niños. Y quisiera aprovechar y darle gracias a Talismán, a la Fundación Santa Librada, a todas las personas que nos están apoyando en este trabajo. Porque construir aulas es levantar el nivel de la comunidad. Exactamente. ¿Cuántas familias hay en el asentamiento de la Mabuta? Creo que más de 450, por ahí, o 500. ¿Y niños? Niños, más de 2.000 niños por ahí. Muchísimo. Mucho trabajo por hacer. Hacemos entrega simbólica, obviamente, de esta donación. Y ya iremos a dar la palada inicial, Padre. Sí. En breve vamos a dar la palada inicial. Y ahora tenemos la fiesta de San Blas. Sí, tenemos la fiesta de San Blas. Y quisiera invitar a todos los periodistas, todos los locutores, animadores, para que vengan el 2 y el 3 a participar a la misa de San Blas para la sanación de la garganta. Esta voz que ellos tienen para comunicarse con los demás, necesitan la sanación. Por eso les invito a participar. Tenemos misa el 3, las 8, las 11 y almuerzo también, para no preocuparse. Vas a tener que comer ahí. Perfecto. Entonces, el santo de la garganta. Es muy interesante, Padre. Bueno, un gusto. Prontito nos vemos con la palada inicial, ¿eh? Si Dios quiere. Y también en la fiesta de San Blas. Ahí está, Marianela. La compadre. Gracias.